Esta baby yo to' el día, sí, pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero aquí sé tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero aquí sé tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto La presión, baby, vaga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero Me puñeta agua ahora los 14 de febrero, me tienes depresivo, casa el pedo Soy la mente alcohólica, muña exótica, dice que es un olifang y estás erótica De noche con una migraña crónica, tú me llamas y llego rápido a los sonis Chavo es la fanny, pero el corazón en ti, veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing, te aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal Contéstame a los boys, te dedico a una canción de Prince Royce, chequea el celular También no me quieres ser el puto final, yo puse paleta y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar, pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio Si no parchábamos a la jefe, cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Mi vida se inunda, pero no se ahoga De las fallas que cometí, ninguna se aboca Sentí lo que es que alza sin la cabra y la soga Ni la droga ni es el yoga, las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida, de ti no tengo salida Me dicen que te han visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Rogándole al destino pa' que te dé cuña mal Pero soy como una carta dentro de una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y no se me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pero pensando lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Viste, man Todavía me tienen sentimiento Qué chimpasor Unidito, unidé Los verdaderos ya tú sabes Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero aquí se tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero Que puñetas hago ahora a los 14 de febrero Me tienes depresivo casa el vero Y la mente alcohólica Muña exótica Diciste es un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chavo es la funny, pero el corazón en ti Veo tus fotos y siempre te ves tempting Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Chequé el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paletas y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas demás Y a ninguna le copio Si nos parchábamos a la F Cuando no tenía nada ni F Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace mes Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De la falla que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que alza Si la cabrí la soga Ni la droga no es el yoga Las penas me desahogan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida de ti no tengo salida Me dicen que te han visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Logándole el destino pa' que usted dé coña mal Pero soy como una carta entre una botella en el mar Pensando como lo loco Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Que corazón roto Viste man Todavía me tienes sentimiento Que Chimpa Unide y unide Los verdaderos ya tu sabes baby No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. Pensando como lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero es que hice tampoco. No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto. La presión, baby, paga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero. ¿Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero? Me tienes depresivo, casa el pedo. Y la mente alcohólica, muña exótica. Dices que es un only fan y estás erótica. De noche con una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los sony. Chavo, la funny, pero el corazón en ti. Veo tus fotos y siempre te ves tempting. Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. ¿Qué aprendiste inglés? Pues, bebé, te ves amazing. ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal. Contéstame los boys. Te dedico una canción de Prince Royce. Checa el celular. Tú a mí no me quieres ser el puto final. Yo puse paleta y pero no es pa' manipular. Y sé que una puñeta te tiene que importar. Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Yo creo que caímos en la rutina. La frialdad no congeló los sentimientos. Y si te sientes sola, yo estoy solo también. Si tienes roto el cora, yo estoy roto también. Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio. Si nos parchábamos a la F, cuando no tenía nada ni F. Si otra te habla mierda, no te deje. Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe. Pero no nos vemos hace meses. Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene. Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes. Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene. Hasta la gente se burla y me ve como un meme. Mi vida se inunda, pero no se ahoga. De la falla que cometí ninguna se aboca. Sentí lo que es que alza sin la cabra y la soga. Ni la droga ni es el yoga, las penas me desahogan. Porque sin ti me siento muerto en vida. Desde tu partida de ti no tengo salida. Me dicen que están visto con la vista perdida. Sin voltajes de la vida. Devuélveme el coro pa' que otro lo pida por si. Tú no vuelves más. Estoy pensando olvidarme de amar. Jogándole al destino pa' que te dé cuña mal. Pero soy como una carta adentro, una botella en el mar. Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo. Más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de la normal. Tú y no se me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me congena tampoco. Prefiero morir con mi corazón roto. Pero pensando en los locos, casi no es tu cuerpo. Más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con mi corazón roto. Viste, man. Todavía me tienen sentimiento. Qué chimpasor. Unidito, unidé. Los verdaderos ya tú sabes. Más ninguno toco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con mi corazón roto. Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo. Más ninguno toco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con mi corazón roto. Hasta luego. La presión. Baby, paga el entierro. ¿Qué? Si no es el culo tuyo, no lo quiero. Me puñeta agua ahora a los 14 de febrero. Me tienes depresivo, casa el vero. Y la mente alcohólica, muña exótica. Dices que es un olifanguita erótica. De noche con una migraña crónica. Tú me llamas y llego rápido a los sonis. Chavo la fanny, pero el corazón en ti. Veo tus fotos y siempre te ves tempting. Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing. Te aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing. ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día. Aunque sea, mándame una postal. Contéstame los boys. Te dedico una canción de Print Royce. No sé qué es el celular. También no me quieres ser el puto final. Yo puse paleto y pero no es pa' manipular. Y sé que una puñeta te tiene que importar. Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco. Lo de nosotros fue fuera de lo normal. Tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero quise tampoco. No me conviene tampoco. Prefiero morir con el corazón roto. Yo creo que caímo en la rutina. La frialdad no congeló los sentimientos. Y si te sientes sola, yo estoy solo también. Si tienes roto el cora, yo estoy roto también. Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio. Tú estás diciendo que yo tengo gatos de más y a ninguna le copio. Sin apariencia. Sin apariencia. Sin apariencia. Sin apariencia. La frialdad no congeló las manos. Per sickness y citizens. Sin apariencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.